qué tal como estáis soy clara villalón y hoy desde cocinillas vamos a hacer una receta súper rica muy fácil con todos los pasos a pasos explicaditos para que no tengáis ninguna duda y triunféis en casa que la disfrutéis vamos a cocer los huevos en agua que haya roto a hervir pero sin que esté a borbotón limpio para que no se rompan durante nueve minutos tras este tiempo los retiramos y los enfriamos bien aún calientes los cascaremos y los pelaremos con minuciosidad para que se rompan lo menos posible es mejor pelarlos todavía un poco calientes porque si no luego nos costará más y ahora habrá que picarlos mucho 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 muy finamente así que con un poco de paciencia y con el cuchillo sea como ir machacándolos contra la tabla hasta hacer casi un polvo de huevo duro en un bol colocamos el atún escurrido y agregamos el huevo duro picado lo mezclamos todo muy bien picamos también las alcaparras y hacemos lo mismo se las añadimos a nuestra preparación previa y lo mezclamos todo muy bien agregamos ahora el tomate frito y por último la pimienta negra y lo mezclamos hasta que quede algo homogéneo ahora sea el momento de formar nuestras empanadillas disponemos las obleas y encima una cucharadita de la masa en el centro doblaremos las empanadillas y con la ayuda de nuestros dedos nos cercioramos que no queda aire dentro esto es vital una vez bien cerradas las sellaremos como se ha hecho toda la vida con el tenedor y ahora sólo lo quedará freír calentamos abundante aceite en una sartén que esté a fuego bien alegre las empanadillas no se tienen que freír durante mucho tiempo tiene que ser algo rápido una vez se doren por un lado las doraremos por el otro y cuando estén listas las sacaremos a un papel absorbente de cocina para que pierdan el exceso de grasa y ya tenéis vuestras empanadillas caseas de atún para morir de amor bueno que tiene pintaza o no ya os dije que era un papel de cocina para que pierdan el exceso de grasa y ya tenéis vuestras empanadillas que era muy fácil que los ingredientes pues si seguís todos los pasos no tiene pérdida los podéis encontrar también en el supermercado en tiendas fáciles de acceso y si tenéis alguna duda siempre podéis poner un comentario y os responderemos lo antes posible esperamos que os salga súper rico y que cocinéis mucho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!